Novena en honor al Santo Padre Pío de Pietrelchina Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, me pesa de todo corazón de haber pecado, porque he merecido el infierno y he perdido el cielo, y sobre todo porque te ofendí, a ti que eres tan bueno y que tanto me amas, y a quien yo quiero amar sobre todas las cosas. Propongo firmemente con tu gracia enmendarme y alejarme de las ocasiones de pecar, confesarme y cumplir la penitencia. Confío en que me perdonarás por tu infinita misericordia. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Día 3. Amor del Padre Pío a la Palabra de Dios Reflexión Uno de los deberes del sacerdote es la predicación de la Palabra de Dios. Los presbíteros, en virtud del sacramento del orden, han sido consagrados para predicar el Evangelio. El sacerdote está acreditado oficialmente por la iglesia para predicar la Palabra como maestro. Por eso el obispo en la ceremonia de ordenación le dijo, recibe el Espíritu Santo. Cuando el Padre Pío llegó a San Giovanni Rotondo, el provincial lo encargó de la educación de unos 30 muchachitos que se preparaban a la vida religiosa capuchina. El superior, el Padre Paulino, nos describe así las ocupaciones en las que empleaba sus horas el Padre Pío. Se dedica a la lectura de libros espirituales, de modo especial a la lectura de la Sagrada Escritura. Uno de los niños de aquel tiempo, el Padre Manuel de San Marco escribió, la forma de hablar del Padre Pío en las conferencias era tan expresiva y conmovedora que superaba todo lo imaginable, porque todo cuanto decía le salía de su misma vida, de su propio corazón. ¿Con qué dulzura nos hablaba de Jesús, camino, verdad y vida? Con qué ternura se expresaba cuando citaba textualmente las palabras del Señor. Todos lo conocieron al Padre Pío y lo oyeron predicar. Afirman que lo hacía con ardor y eficacia. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, escucha la oración de tu pueblo. Da fuerza a cuantos predican el Evangelio en el mundo y concédenos que, así como San Pío de Pietro y China, fue en la tierra un ardiente y humilde predicador de tu palabra. Ahora en el cielo sea nuestro poderoso intercesor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oración final Señor, concédeme la gracia de imitar a tu siervo San Pío de Pietro y China, en el amor a Jesús crucificado, en el amor a la Sagrada Eucaristía, a la Santísima Virgen y a los pecadores. Cambia mi forma de pensar y de sentir porque muchas veces no parezco hijo tuyo. Señor, te pido la conversión de los que, como yo, son pecadores. Quiero unirme junto al Santo Padre Pío, a tu deseo de salvación universal en esta novena, solidarizándose con mis hermanos y emprendiendo con ellos un camino de sincera conversión. Dame la gracia de cumplir tus mandamientos alimentando al hambriento, dando de beber al sediento, vistiendo al desnudo, alojando al forastero, visitando al enfermo y al encarcelado, descubriéndote y respetándote en la obra de tus manos. Y permíteme disfrutar al final de los tiempos del banquete que tienes preparado, que pueda, junto con el Padre Pío y todos mis seres queridos, glorificarte eternamente en tu gloria. Amén.